Nuestra casa, Sonora, es un lugar bendecido por la gracia del cielo, pues contamos con los más variados climas que podemos encontrar dentro de México y tenemos a escenarios tan mágicos que parecen incluso antagónicos entre sí. Erróneamente se cree que Sonora es solamente un desierto sin vida ni color. A las personas que creen tal cosa de Sonora habría que indicarles que aquí hay paisajes tan bellos como los que encontramos en la Sierra Madre Occidental a lo largo de toda la frontera con el estado con Chihuahua. Jorge Francisco García Mendoza es el primer sonorense en ganar un lugar en el concurso continental de oratoria tras prepararse por casi una década, pues inició en este campo a los 16 años cuando cursaba la preparatoria. Hoy, a sus 25 años, el joven se desempeñó como abogado y capacitador de discursos de oratoria y debate. La oratoria es un campo de la actividad humana que tiene por objeto la expresión humana en su máximo sentir, es decir, el discurso como medio de la libertad y medio conductor de las juventudes, porque les empodera a través de la visibilización de sus ideas. Y por increíble que parezca el 24% del total de todos los ocupados del país viven en condiciones críticas de precariedad. Esto, más que triste, es terrible. Por ello, debemos cambiar la forma en la cual se lleva a cabo la relación laboral en el mundo. Tiene mucho que ver con la percepción que yo tengo de justicia en el mundo. Entonces, la oratoria sí influye en cierta forma en mi formación profesional como jurista. Yo creo que sí. En cuanto a lo de los discursos, pues es la propiedad intelectual de cada quien, ¿no? Es decir, lo que tenga en la mente, lo que tenga en su espíritu o lo que tenga en su corazón, lo que él tenga como percepción que debe decir o que debería explicarlo. Su amor y dedicación le ha dado reconocimiento, pero en sus planes está preparar a otros honorenses para que ganen el primer lugar en concursos internacionales de oratoria y mejorar las habilidades comunicativas de los jóvenes. ¡Gracias!